Hola a todos, soy Visu, aquí estamos en un gameplay más, sí, estamos en el cruce de escena otra vez, estamos en el modo de Rush, estamos en el equipo de atacantes y como digo, esta bandera, esta ENCOM está bastante mal situada, es una relación con que se destruyen con gran facilidad, por ahí veíamos a uno, ahí lo matamos con la cabecita, y nada, los compañeros ya se adeantran a la bomba a destruirla, bueno, sí, bueno, a destruirla, y nada, por aquí vemos un edificio que siempre es bueno destruirlo, es bonito, es bueno la destrucción del Battlefield y hay que aprovecharlo, hay que destruir todo lo destruible, pero aquí vemos a un señor de apoyo que intentaba esconderse, no lo has conseguido amigo, por ahí veíamos a un ingeniero, le volamos la cabeza también, y nada, como digo, esta ENCOM es muy fácil de destruir, ya la hemos destruido, por ahí apareció a uno, lo matamos también, por ahí veíamos a uno, se acaba salvando, ahí detrás vemos en el minimapa que intentaba sumarse uno, también lo matamos, por ahí veíamos a otro, también lo matamos, hay que defender bien este semi-oruca que solo tenemos uno, por aquí veíamos a uno que se acaba escapando, escóndete, escóndete, ese decide esconderse, no hay que jugársela, y bueno, como podéis ver hay bastantes enemigos ahí al lado de esa ENCOM, estamos en las primeras, que una es muy fácil de destruir y la otra es bastante difícil de destruir, por ahí nos intentan apuntar, bueno, ven que les estamos agribiando y se acaba escondiendo, por aquí vemos a uno, también le damos un poquillo, ahora sí, me dan la ayuda para matar, lo matan el compañero, avanzamos hacia delante, vemos aquí al enemigo que está ahí, me escondo, me salgo, me escondo, me escargo, así que yo también salgo, aunque vemos como había una Climor ahí, me la como, casi me matan, digo bueno, me voy al semi-oruca otra vez, que estoy a salvo, a esperar a que se recupere la vitalidad del soldado, estamos en un punto aquí a salvo, y nada, seguimos provocando daños por aquí, a la espera de que los compañeros planten la ENCOM y de limpiar esa zona, por ahí matamos a otro también, vemos ahí el mortero que está en el edificio este, por aquí matamos a uno, avanzamos por aquí, matamos a ese de ahí, recargamos, ahora sí, matamos al mortero, este que se asomó por aquí también lo matamos, y ahora sí, avanzamos a la ENCOM, ya que es un punto bastante complejo y no se deciden avanzar los compañeros, ahora sí, avanzamos, ya tenemos limpia esta zona, ahora sí, plantamos, matamos a este de aquí, aquí está, ahora plantamos, nos ponemos en un punto a salvo, este punto es bastante bueno para cubrir, salimos un poquillo a la cobertura, por ahí, me pedí al compañero de, de repararle, pero llegué tarde, por aquí vemos a uno, le matamos, aquí vemos el mortero, también lo acabamos matando, salimos de este punto, que está prohibido, pero bueno, me acaban matando por ahí, reaparecemos aquí, ya hemos destruido las dos pineras de MC, por ahí tenemos a un infiltrado, aquí está, lo matamos, aparece ese mi oruga y lo cogemos, hay que aprovechar todo lo que nos da el juego para ganar, por aquí vemos a este soldado que, intentamos esconder un poquillo, lo acabamos matando también, y nada, ahora sí, avanzamos a la primera MC, que es esta de aquí, disparamos por si acaso hay claimos explosivos o lo que sea, por ahí vemos a un ingeniero, que me acaba lanzando un misil, y como podéis ver, me acaba incapacitando, me quedo al 2%, y nada, me acabo bajando, el tanqueta queda destruido, nos agachamos por aquí, por ahí vemos un señor apoyo, ahora sí, desde aquí sí, lo matamos, avanzamos a la bomba, matamos a este de aquí, recargamos, avanzamos, ahora sí, punto común, este, como podéis ver, habían dos soldados ahí, yo conocía ese punto, pero, me acaban matando, y nada, respawneamos de nuevo aquí, free points, como siempre digo, free points, donde están los free points, donde están, aquí, aquí están los free points, lanzamos granada, ahí está, nos dan 260 puntos, for free, gratis, y nada, avanzamos al barco, este es un poco más fácil de, de, destruir, como podéis ver, no hay mucha gente aquí, intentaba subirme aquí, que ya logré subirme aquí, muchas veces, pero no sé, lo han debido de, de arreglar, que ya no me dejaba subirme ahí, así que me quedé por aquí, aquí está, me quedé aquí, para cubrir la MC, ahí vemos a un soldado, que bueno, como podéis ver, están ahí, desplandose uno a otro, no logran bajar al barco, y acabamos destruyendo la MC, nada, hay que salir de aquí, ¿cómo salimos de aquí? pues, por el borde del barco, aquí está, en el bordecito, este del barco, bajamos a la escalerita, por aquí no vas a pasar, hay un árbol chico, por aquí no pasas, aquí sí, ahora sí, avanzamos, hay gente que se queja, de que el árbol, cuando se cae, molesta, y yo, yo me pregunto, ¿qué quieres? ¿traspasarlo? ¿es un árbol? lo bueno es que, es eso, ¿no? que el árbol se cae, y sigue estando ahí físicamente, a veces es un coñazo, pero bueno, siempre dices, es real, es bueno que esté, el árbol físicamente ahí, otros juegos, pues el árbol se cae, y está, solo visualmente, nada, nos quedamos aquí, al lado de la MC, a defenderla, somos muchísima gente aquí, no llegan a avanzar, por ahí tiramos unos cuantos RPG, aquí tiramos otro, siempre hacemos hit marker, pero no, no logro matar, ahí hacíamos un hit marker, el enemigo seguía ahí agachado, así que, le volvemos a disparar el misil, y ahora sí, lo matamos, y nada, ya hemos destruido las dos MC, ahora a esperar a que, nos dejen pasar a las dos siguientes, por ahí le damos a uno, el cual acaban matando, aquí está, el cadáver, y bueno, vemos en el minimapa, que aquí hay un soldado, avanzamos, disparamos a este de aquí, disparamos a este también de ahí, me quedé, a quien disparo, a quien disparo, y al final me acaban matando, nada, me dan ayuda de matar, ayuda de contención, me reaniman, y seguimos hacia adelante, aquí vemos a uno, bueno, le acaban matando los compañeros, granada, hay que apartarse, bueno, aprovechamos y pasamos por aquí, ahí vemos a uno marcado, lo matamos, por aquí vemos a otro, no he dicho lo que llevo en el ingeniero, llevo la M4A1, llevo el asa, llevo el holográfico, americano, y llevo, creo que llevo, el cañón pesado, va bien para ráfagas, va bastante bien, aunque si haces un poco de, de disparo full auto, tienes un poco más de recoil, pero bueno, si vas a ráfagas, se maneja bastante bien, aquí me quedo con una bala, momento épico, le disparo una bala, no, no, no le quité más que la mitad de la vida, ayuda para matar 50, ya que le di en la cabeza, pero me quedaba solo una bala, digo, a ver si lo mato, y nada, como dije, estamos a una bala, me saqué el revólver, a falta de apoyos, que tiren munición, ahí está, destruimos el MC, y nada, avanzamos por aquí, vamos a ver, dónde vamos, vemos por aquí, tenemos a uno, y el apoyo que se nos quedó detrás, me acaba matando, y nada, respawneamos de nuevo, ya solo queda un MC, el MC, hay que decir que, ese, es bastante complicado, ya que, está muy hacia dentro de, de su base, y, hay muchísimos puntos para cubrir esa, esa bomba, y, es muy complicado pasar, pero bueno, muchas veces, se consigue, como veis, el edificio enfrente, ya lo tenemos dominado, ahora queda dominar este edificio, y plantamos el MC, ahí está, el equipo ya está plantando el MC, aquí ya nos quedan enemigos, y nos quedamos nosotros, a, a defenderlo, como digo, es fácil de defenderlo, en ambos bandos, o sea, cuando no está plantado, ellos lo pueden defender fácilmente, pero una vez lo plantamos, también es fácil defenderlo, como podéis ver, desde aquí lo vemos todo, cualquiera que intente entrar en el edificio, se ve todo, y nadie consigue avanzar, ahí está, reventamos el MC, y, esperamos a que nos dejen paso, para las siguientes, nos quedamos por aquí, aquí vemos a uno, bueno, lo acaban matando con una granada, creo, vigilamos poco a poco, que no haya nadie, por aquí disparamos a este, aquí vemos a este, lo disparamos también, nada, hay que esperar, ahora sí, avanzamos, aún no, ahora sí, avanzamos, bueno, aún no, aún no, ahora, ahora avanzamos, vamos poco a poco, de cobertura en cobertura, es más, protegido, y de cobertura en cobertura, por ahí veíamos a uno, ahí está, le matamos, me ascienden, como podéis ver, en esta partida, al coronel, con estrella de servicio, 41, por aquí vemos unas piernas, lo matamos, los compañeros, ya han plantado A, yo me quedo por aquí, a defender este punto, bueno, compañeros, se adentro a, a las bombas, yo, vendo que, camino está libre, me pongo a plantar la bomba, por aquí aparece uno, me giro, lo mato, recargamos, cubrimos la EMC, un buen punto para cubrir, es este, ya que, ellos van directos a la bomba, y no se giran a este punto, vigilamos que no vengan por esta escalera, que también puede ser que vengan por ahí alguno, y nada, aquí acaba, esta partida, ahí está, que el equipo ha ganado, y estamos, 32, 3, me salió una señora partida, como podéis ver, y nada, si os ha gustado, like, favoritos, y si no, no, y nos vemos en el próximo gameplay, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo.